Muy bien, el terrorismo es uno de los riesgos de nuestro mundo hoy en día. Como Miss Universo vas a liderar discusiones en temas del momento con comunidades alrededor del mundo. ¿Cómo vas a explicar el terrorismo a un niño? El terrorismo es uno de los peligros más grandes en el mundo. Como Miss Universo vas a tener que ser líder en conversaciones con pueblos por todo el mundo sobre los eventos actuales. Si pudieras explicar el terrorismo a un niño, ¿cómo lo harías? Jamás he estado en la posición de la víctima, del victimario o de la familia. No puedo decir a ciencia cierta cómo se siente. Pero si tengo la oportunidad de hablar con un niño, Le pediría, por favor, que su generación, incluso la mía, I would tell them that please, your generation and my generation, Ya no puede estar llena de armas. We cannot be full of weapons. Por favor, más libros, más cultura, más amigos, más amor. Please, more books, more culture, more friendships and more love. Thank you. Thank you. Thank you.